La Scarab 165 es una novedosa embarcación para nuestro medio. Es un concepto muy moderno que está destinado para practicar deportes en el agua. Está propulsada por una turbina que es el mismo sistema que se utiliza para las motos de agua y la representación aquí en la Argentina es del astillero Segue. Conocela. Fabricada en Estados Unidos por el Grupo Benetó, la Scarab Jet 165 es un concepto de lancha pensada para la diversión en el agua. De diseño llamativo, para lo que estamos acostumbrados a ver por estas latitudes, la Scarab 165 tiene 7 plazas. 3 en la parte posterior, una de las cuales es el puesto del timonel, más 2 en proa y 2 asientos en popa mirando hacia atrás, zona que además se convierte en solarium. Las butacas son ergonómicas, fijas, pero con gran confort y buena sujeción. El casco tiene un diseño moderno y altamente deportivo con líneas rectas y colores vibrantes. El tablero instrumental y el volante tienen también gran carácter. La versión 165 que estamos mostrando viene con barra incorporada. Estas son algunas de sus características. Es lora 4,80 m, manga 2,20 m, calado 30 cm y está motorizada con un Rotax de 4 tiempos de 150 HP de potencia. La Scarab Jet 165 es un producto ideal para la práctica de deportes acuáticos. Como ya dijimos, tiene un calado de solo 30 cm, similar al de una moto de agua, lo que le permite navegar con seguridad en casi cualquier parte del río aún con marea baja. El motor Rotax Jet Power de 150 HP es similar a los que utiliza las motos de agua. Tiene refrigeración por circuito cerrado que protege los componentes de la sal y la corrosión. Al igual que un auto, el motor del Scarab dispone de un termostato para garantizar la temperatura de servicio del motor. La motorización Jet agrega seguridad en la práctica del esquí, ya que los riders no tienen que preocuparse por la hélice del motor. Durante la prueba de navegación que efectuamos, pudimos sentir la gran capacidad de aceleración y la buena estabilidad del casco. En giros o en presencia de marejada tiene un comportamiento realmente notable. Navegarla es sumamente divertido. Como pueden ver, la lancha gira sobre su eje vertical. Esto se logra o bien mediante el uso de la reversa del motor, o en el caso de estar la palanca neutral, llevando el volante a tope, hacia derecha o izquierda. En este caso, lo hace de modo automático. La Scarab Jet 165, novedad en la Argentina, es comercializada por el astillero Segue. La Scarab Jet 165